¡Esperamos que esté a la altura de una gestión como vosotros! ¡Emplaza la acción! ¡Esperamos que el PSG que ataca y propone un contropiede! ¡Esperamos que el Bayern! ¡Tiro! ¡Incredible! ¡Emozionante esta partita! ¡Ups! ¡Paradona! ¡Ghiescelote! ¡Wow! ¡Ah! ¡Dici pa! ¡No! ¡Si puedo hacer estos pasajes! ¡Dale! ¡Messi se ne va! ¡Messi se ne vorrebbe andare! ¡Mai el portiere dice no! ¡Ah! ¡Que sveglia! ¡Dale, Roma! ¡Banísima acción! ¡Ah! ¡Messi ha diventado anche difensore! ¡Ah! ¡Beancock! ¡Messi se ha diventado el tiro! ¡Messi se sobra! No se pasa nada, muralla cinese, no se pasa. Dicemos que esagerado. ¡Oh! ¡Para adora, Donnarumma! ¡Oh! ¡Incredibile! ¡Doppio salvataggio sulla linea, pazzesco, proprio! ¡Girapalla! ¡Girapalla! ¡Perratti, Prova, Murata! ¡Messi, difende! ¡Pasaggino! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Passa! ¡Palla! ¡Non entra! ¡No, no, entra! No, 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 no. No quiere entrar esta palla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dona Roma qui, salva. Drop goal uscipati dal Bayern, pazzesco. Dona Roma sbaglia renvio. La bravura del atacante ha letto todo, anticipó el gol. Es stato un massacro del Bayern. Te vini, guarda pazzesco. Vediamo se reagisce questo Paria San Germano. Sicuramente con la fortuna che ti ritrovi. Paratuno di Noia. Marquinhos gol. 1-1. Parecio la partita. 10-15 secondi al termine. E Sergio Ramos con 8 secondi dalla fine. 6-2-1. Pazzesco, pazzesco quello che è successo. Pazzesco. Pallo al centrocampo non rilevato. Pazzesco. Pazzesco2. Pazzesco2 E Lillian mi provoca il alla fine. Pazzesco2 H Verd甲 ¡Gracias por ver el video!